Let it go, let it go, not too sick. El niño prestigio. Let it go, let it go. Let it go, let it go, let it go. Soy feliz. ¿Por qué? Te veo bien aspectado. ¿Bien qué? Aspectado. ¿Cómo aspectado? Sí, por fin. De aspecto. Ah, de aspecto. Gracias, gracias. Echa un poquito para... ¿Tienes que te tiras las cartas? No, no me lo tiré. Imagínate, imagínate que por fin, te tengo una buena noticia, por fin. Ajá, guay. Mercurio ya no está retrógrado, sino que ya está directo. Ajá. Sí, sí, déjame decirte, tremenda buena noticia. ¿Cuál, cuál? La luna está en el signo, verga, es Virgo, Virgo. Está en el signo del Virgo esta semana. Ok. Lo cual es muy bueno, buena noticia. ¿Para qué signo tú eres, Charlie? Géminis. Es buenísimo. ¿En serio? Claro, porque este es el momento para que Mercurio te entre directo por la casa 7, tú te vuelvas retrógrado, sí, y en el momento que te ponga en cuatro, los cuatro puntos cardinales, sí, te pone en cuatro, te vuelve un ocho, ocho por cuatro, 32, 32 más 32, 64, que son los años que tú tienes. No, yo no tengo 64, no, yo no tengo 64 años, señor. Let it go, let it go, let it go. Ok, pero esta copa, ¿qué hago yo con ella en la mano? Sí, pa' él. No ligue una cosa, no ligue una cosa con la otra. Let it go. Déjame decirte que es buen momento para firmar cosas, pa' casarte. Bueno, pa' ti, pa' tú casarte, buen momento siempre, porque si no, no vas a tener tiempo, no me va a quemar la luna y mierda. Tú ganas, termina el programa y firmas, peor dicho. Está bien, ok. Pero buen momento también para firmar cosas, contrato, ese contrato tuyo que está como en el aire, el papel, todo el tiempo. Mete el pie encima y firmalo. Están poniéndole numeritos. De una vez, sí, pero firmalo. Lo firmo, lo firmo. Firmalo de una vez con los todos cerrados. Ya, perfecto. Para que no te quede, no te cojan por detrás sorprendido. Se puede quedar sin trabajo y sin trabajo, ni que Dios lo quiera. No, no, por su madre, no, 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 no. Tú déjame decirte que ya estás mayor para meterte en el negocio aquí en la calle 8 del nalgotráfico. Déjame hacer una pregunta. Tengo un inquietud. Dígame. Las cartas no dicen nada de quién fue el que puso la lengua. Parte aquí, parte aquí. No te lo puedo creer. Ah, que parte, ya. ¿Sabes que yo te decía, el nalgotráfico, tú de verdad estás muy malito, estás muy flaco para ser el nalgotraficante? No, yo no. De verdad, tú eres, tú eres signo de agua. No, aire. ¿Aire? Sí. Pero estás hecho tierra. De empezar de programa. Déjame decirte. De empezar. No. Déjame decirte, te veo muy flaco, parece que te la chupó Guzmán. No, no. Perdón. No, perdón, perdón. Que te parece al Chapo Guzmán. No, no, espérate, espérate. Estoy delgado porque estoy haciendo ejercicio. Ah, qué baby, sí. Y me estoy cuidando mucho de la alimentación. No, pero tienes que colarte la femenemún al encandemos y botarte para la línea de fuego, monina. No, tú... Sí. Niño, te me estás yendo, te me estás yendo para todos lados. Por los dos canales. Ok, tal. Las cartas no dicen quién puso la lengua debajo. Las cartas dicen que por si acaso, por si las lenguas, tú te tienes que dar un baño con flores, con cascarillas, manteca de corojo, pescado ahumado, manito ahumado, manito ahumado, papel de cartucho, te limpia bien toda la penijera y después se lo pasas a la niña también, aunque ella no crea en esa religión. Está bueno ya de que los niños hagan el que se le dieran la gana en la casa. Ok. Let it go, let it go, let it go. Está bien, está bien, ok. Algo más, niño, por ejemplo. Claro. Lo del contrato me gustó mucho. Te tengo. Ay, te estás rondando piscis. Si por la noche te paras varias veces y haces piscis, no te asustes. Es normal. Yo... Con la edad tuya... No estoy, no estoy en eso, caballero. Sí, pero de todas formas, estos no son los santos. Si te pasa eso, está en la próstata. Yo lo sé. Te toca dormir con una mano aquí y otra aquí porque no sabes cuál se pasa primero. Te dije que no me voy a dejar. Let it go. ¿Alguna predicción a los televidentes? Sí. A ver. Un bebé en camino. Oh. Viene un bebé en camino. ¿De quién? No, pero no, perdón, no deja pensar que es nada. No sabe que es tuyo porque las cartas a lo mejor se están refiriendo a ella misma, que es prácticamente un bebé. Bueno, no es tu hija, pero lo pudiera ser, quiero decir. Ajá. Entonces, de todas formas, si el niño fuera tuyo, Sí. No tienes problema porque los santos te protegen. Ah, qué bien. Es la misma guagua de Medicaid, que te vienes del pastel, viene una enfermera con un corral que te cuida al niño mientras tú juegas dominó y come el pastelito guayaba en el daycare. Pero, compadre, ¿por qué me hablas del futuro? ¿Por qué me hablas del futuro? Lo que es evidente, se tiene que concentrar. A ver. Es momento de limpiar los chakras. Ah, miren. Muy bien. Coge y te los chakras todo, lo que pueda chakras. Sí, claro. Igual eso no puede matar a nadie. No. No importa que sea ñato, lo que importa es que respires. Yo, pero si no le he dicho nada. O sea, los chakras y abres el tercer ojo de par en par, como Charlie, que lo tiene abierto. Ah, ¿el qué? Y piensa en la madre cósmica, en la madre tierra o en la madre preferiblemente, no en la madre de ninguno de nosotros. Y hace... Muchas gracias, niño. Muchas gracias. Night to see you. Let it go. Ya, ya. La médico para atrás. No el tiempo, pásate la mano así, tres veces. Sí, tres veces. Ya, gracias. Como usted sabe, esa cosa. Me puedo quedar aquí contigo. Sí. Sí, ¿quieres aquí? Somos de la misma escuela. ¿Quieres aquí conmigo? ¿Has ido a Cuba últimamente? Hace rato que no voy. Bueno, pero está bueno. No te me pelles tampoco. Porque en Cuba hay un realtor que ya no está vendiendo casa, está vendiendo cualquier cosa. Ahora está vendiendo un bar. Abajado de pesos. Sí, abajado de pesos. ¿Y de pesos? No. ¿No? Bueno, más o menos. Aquí está el realtor cubano. Ya, chicos. Yo sigo siendo Manolito Real Estate, mi hermano. Pero ya no.